Bienvenidos queridos hermanos al ejército del santo rosario Esta mañana desde Tijalina vamos a poner todas nuestras intenciones ante nuestra madre santísima ante esta bella imagen de nuestra madre así que les invitamos a que puedan compartir esta señal con su familia y con sus amigos compartir el video es muy importante para que más personas puedan encontrar este apostolado del ejército del santo rosario no olviden dejar un me gusta en el video y de suscribirse en el canal damos inicio al rezo del ángel luz en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén el ángel del señor anunció a maría y concibió por obra y gracia el espíritu santo ave maría gracia plena dominus tecum benedicta tu en mulieribus et benedictus fructus ventris tu yesus he aquí la esclava del señor hágase en mí según tu palabra ave maría gracia plena dominus tecum benedicta tu en mulieribus et benedictus fructus ventris tu yesus y el verbo de dios se hizo carne y habitó entre nosotros ave maría gracia plena dominus tecum benedicta tu en mulieribus et benedictus fructus ventris tu yesus santa maría mater dei ora pro novis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amén ora pro novis sancta de genitrix u diñe fiche amor promisionibus christi amén oremos gracian tuam cuesumus domine mentibus nostris infunde utqui angelo nunciante christi fili tui encarnacionen coñovimus per pasionem eius et crucem ad resurrecciones gloriam perducamor per cristum dominum nostrum amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ahora daremos inicio al rezo del santo rosario les invitamos a colocar todas sus intenciones en el chat en vivo y los que nos ven en diferido pueden hacerlo a través de la caja de comentarios por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ofrecemos este santo rosario por heraldos del evangelio para que nuestra madre santísima proteja siempre su misión y apostolado y todas las obras de construcción de heraldos del evangelio pedimos por las peticiones de nuestra santísima madre maría por cada una de sus peticiones queridos hermanos enviadas a cualquier red social y las que están ubicando en los comentarios pedimos por más sacerdotes santos por más vocaciones sacerdotales y religiosas por la santa iglesia católica para que no prevalezca la maldad que abran las iglesias y en confesiones y comunión en la boca y de rodillas por nuestra santa iglesia en Nicaragua para que liberen a monseñor Rolando Álvarez y por la libertad religiosa tanto de Nicaragua como de todos los países del mundo por la persecución que sufre nuestra santa iglesia en todo el mundo para dar fuerza a los oprimidos por todas las órdenes religiosas para que nuestro señor les proteja en el caminar de su misión y no permita que la masonería infiltrada en la iglesia les clausure con su apostolado también oramos por los que han sido clausurados injustamente para que Dios les dé la fuerza de continuar su misión y puedan ser restaurados nuevamente por la conversión de todos los pecadores y los que no conocen a Dios por nuestra santísima madre por las almas del purgatorio por el alma de nuestros familiares y amigos difuntos por las familias para que Dios fortalezca su unión y su estado de gracia por los jóvenes para su castidad y completa conversión por los niños para proteger su inocencia por la finalización del aborto en el mundo por las peticiones del proyecto Dominus Tecum y que salgan muchísimos más apostolados por las próximas peregrinaciones para que todos conozcan el amor de nuestra madre santísima y se les conceda todos sus deseos a la voluntad de nuestro señor Jesucristo por todos los que han venido a Medjugorje para que den a conocer Medjugorje a todo el mundo por los que desean venir para que caiga todo obstáculo y puedan cumplir su deseo por los enfermos para su pronta recuperación para que confortes el alma de cada uno de ellos y les des fuerza y paciencia para seguir adelante y aceptar su purificación por todos los que necesitan oración y no tienen quien ore por ellos por la paz entre los países pedimos por el don del perdón y el amor del prójimo y por el triunfo del inmaculado corazón de María el corazón castísimo de San José y el corazón sacratísimo de Jesús dejaremos un momento de silencio para que cada uno pida por sus intenciones porque la gente se sabe que no va a perd к Gracias. Creador del cielo y de la tierra, creó en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creó en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración al Espíritu Santo Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo. Y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consolador por los siglos infinitos. Amén. Acto de Contrición Ofrezco mi vida, horas y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados. Y confío que en tu bondad y misericordia infinitas me los perdonarás, por los méritos de tu preciosísima sangre, pasión y muerte. Y me darás gracia para enmendarme, y para perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Pater Nostrum, cuis in cielis sanctificetur nomen tum, advenia treñuntum, fiat voluntas tua, secut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum de novis odie, et dimite novis debita nostra, secut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Amén. Por el poder que te concedió el Padre Eterno, Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunca tin hora mortis nostre. Amén. Por la sabiduría que te concedió el Hijo, Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunca tin hora mortis nostre. Amén. Por el amor que te concedió el Espíritu Santo, Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunca tin hora mortis nostre. Amén. Gloria a Patria, et Filho, et Espíritu y Santo. Sicutera ti in principio, et nunc et semper, et in sécula, séculorum. Amén. María, Madre mía, líbrame de caer en pecado mortal. En el primer misterio contemplamos la anunciación. Y habiendo entrado el ángel a donde ella estaba, le dijo, Dios te salve y llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Meditemos al arcángel Gabriel, saludando a María diciendo, Dios te salve y llena de gracia, el Señor es contigo. Le comunica que has sido elegida para ser la madre del Mesías, hijo de Dios. Padre nostre, quies in cielis, sanctificet urnomenctum, adveniat reñumtum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Banen nostrum, quotidianum de novis odie, et imite novis de vita nostra, sicut et nos dimitimus de vitoribus nostris, et nenos inducas intentationem, sed libera nos amalo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, cura pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, cura pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, cura pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, cura pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, cura pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, cura pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, cura pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, cura pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, cura pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, cura pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Secuterat in principio, et nunc et sempre, et in sécula, séculorum. Amén. O mi Gesù, dimite novis debita nostra, libera nosa viña inferni, conduque in séculum omnes animas, presertimilas que maxime indigent misericordia Tua. María Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de junio de 1998. Queridos hijos, hoy deseo agradecerles por vivir mis mensajes. A todos los bendigo con mi bendición maternal y a todos los llevo ante mi Hijo Jesús. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el segundo misterio contemplamos la visitación de María a su prima Santa Isabel. Isabel se sintió llena del Espíritu Santo y exclamando en altavoz dijo a María, Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Meditemos el encuentro de María con su prima Santa Isabel, la cual pronunció las palabras inspiradas de Bendita entre las mujeres. María abrió sus labios para alabar a Dios. Mi alma glorifica al Señor. Por ministerio de la voz de María, santificó a Juan Bautista en el seno de su madre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de julio de 1998. Queridos hijos, hoy, hijitos, los invito a estar con Jesús por medio de la oración, para que puedan descubrir la belleza de las criaturas de Dios mediante la experiencia personal de la oración. No pueden hablar ni dar testimonio de la oración si no oran. Por eso, hijitos, permanezcan con Jesús en el silencio del corazón, para que Él los cambie y los transforme con su amor. Hijitos, este es para ustedes un tiempo de gracia. Aprovechenlo para su conversión personal, porque cuando tienen a Dios, lo tienen todo. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el tercer misterio contemplamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el portal de Belén y dio a luz a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en el mesón. Meditemos en la gruta de Belén, el pobre establo, y en él, reclinado al niño Dios, y a la Virgen María y a San José, extasiados en afectos de humildad, adoración y amor. Padre Nuestro, cuya sin celis, sanctificetur nomentum, adveniat reñum tum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum, quotidianum de novis odie, et dimite novis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostres, et na nos inducas in tentacionem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patria, et Filio, et Spiritui Sancto, secuterat in principio, et nunc et sempre, et in sécula, séculorum. Amén. Homi Iesu, dimit en novis debita nostra, liberanos a viña inferni, conduquinchelum omnes animas, presertimilas, que maxime indigent misericordia tua. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de agosto de 1998. Queridos hijos, hoy los invito a estar aún más cerca de mí por medio de la oración. Hijito, soy su madre, los amo, y deseo que cada uno de ustedes se salve y esté conmigo en el paraíso. Por eso, hijitos, oren, 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 hasta que su vida llegue a ser oración. Gracias por haber respondido a mi amado. En el cuarto misterio contemplamos la presentación de Jesús en el templo. Cumplido asimismo el tiempo de la purificación de la madre, según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarle al Señor. Meditemos, Cristo se sometió a la ley, lo mismo su madre santísima. María y José suben al templo de Jerusalén para ofrecer a su hijo primogénito a Dios como oblación de valor infinito para salvar a los hombres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de septiembre de 1998. Queridos hijos, hoy los invito para que lleguen a ser mis testigos, viviendo la fe de sus padres. Hijitos, ustedes buscan señales y mensajes, pero no ven que Dios los invita con cada amanecer a que se conviertan y regresen al camino de la verdad y de la salvación. Hablan demasiado, hijitos, pero trabajan poco en su conversión. Por eso conviértanse y empiecen a vivir mis mensajes, no con palabras, sino con la vida. De este modo, hijitos, tendrán la fuerza para decidirse por una verdadera conversión del corazón. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el quinto misterio contemplamos al niño perdido y hallado en el templo. Y al cabo de tres días de haberle perdido, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores a quienes escuchaba y preguntaba, meditemos el profundo dolor de María y José al perder al niño Jesús por tres días, el inmenso gozo de haberle hallado en medio de los doctores de la ley. Padre Nostra, quies in celis, sanctificetur nomen tum, adveniat reñum tum, fiat voluntas Tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum, quotidianum da novis odia, et imite novis de vita nostra, sicut et nos dimitimus de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos amalo, amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuim uliribus et benedictus fructus ventris Tui, Iesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuim uliribus et benedictus fructus ventris Tui, Iesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuim uliribus et benedictus fructus ventris Tui, Iesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuim uliribus et benedictus fructus ventris Tui, Iesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuim uliribus et benedictus fructus ventris Tui, Iesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuim uliribus et benedictus fructus ventris Tui, Iesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuim uliribus et benedictus fructus ventris Tui, Iesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuim uliribus et benedictus fructus ventris Tui, Iesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuim uliribus et benedictus fructus ventris Tui, Iesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuim uliribus et benedictus fructus ventris Tui, Iesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctu, secuterate in principio, et nunc et semperet in sécula, séculorum, amén. Omi, Yesu, dimite novis debita nostra, libera nosa viña inferni, conduci in chelum omnes animas, presentimila, suque maxime indigent, misericordia Tua. María Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de octubre de 1998. Queridos hijos, hoy los invito a acercarse a mi corazón inmaculado. Los invito a renovar en sus familias el fervor de los primeros días cuando los llamé al ayuno, a la oración y a la conversión. Hijitos, han acogido mis mensajes con un corazón abierto a pesar de que no sabían lo que era la oración. Hoy los invito a que se abran completamente a mí para que pueda transformarlos y llevarlos al corazón de mi hijo Jesús para que Él los llene de su amor. Así, hijitos, encontrarán la verdadera paz, la paz que sólo Dios les puede dar. Gracias por haber respondido a mi llamado. Salve, Regina, Matra Misericordie, Vita Dulcedo et Spes Nostra Salve, Ate clamamos exules filieve, Ate suspiramos llementes et flientes en la lacrimar en la lacrimar en la lacrimar un vale. Ella ergo a vocata nuestra y los tuos misericordios oculos nos convierte et y es un benedictum fructum ventris tui nobis pos oc exilium ostende o clemens sopía o dulcis virgo maría ora pro nobis sancta de genitrix u di nye fiche amor promision ibus Christi amén Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo óyenos Cristo óyenos Cristo escúchanos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo ten misericordia de nosotros Santísima Trinidad que eres un solo Dios ten misericordia de nosotros Santa María ruega por nosotros Santa Madre de Dios ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes ruega por nosotros Madre de Cristo ruega por nosotros Madre de la Iglesia ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia ruega por nosotros Madre Purísima ruega por nosotros Madre Castísima ruega por nosotros Madre Virginal ruega por nosotros Madre sin corrupción ruega por nosotros Madre Inmaculada ruega por nosotros Madre amable ruega por nosotros Madre admirable ruega por nosotros Madre del buen consejo ruega por nosotros Madre del Creador Madre del Salvador Virgen Prudentísima Virgen Digna de Veneración Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Esclava del Señor Espejo de Justicia Trono de Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Vaso Espiritual Vaso Digno de Honor Vaso Insigne de Devoción Rosa Mística Torre de David Torre de Marfil Casa de Oro Arca de la Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Consuelo de los Afligidos Auxilio de los Cristianos Reina de los Ángeles Ruega por Nosotros Reina de los Patriarcas Ruega por Nosotros Reina de los Profetas Ruega por Nosotros Reina de los Apóstoles Ruega por Nosotros Reina de los Mártires Ruega por Nosotros Reina de los Confesores Ruega por Nosotros Reina de las Vírgenes Ruega por Nosotros Reina de todos los santos Ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Reina asunta a los cielos Ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario Ruega por nosotros Reina de la familia Ruega por nosotros Reina de la paz Ruega por nosotros Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No despreces las súplicas Que te dirigimos en nuestras necesidades Antes bien líbranos de todo peligro Oh Virgen gloriosa y bendita Ora pro nobis sancta de Genitrix Udiñe fiche amor promisionimus Christi Amén Oremos Graziam Tuam Cuesumus Domine Mentibus nostris infunde Utcui Angelo Nunciante Christi Filitui Incarnationen Coñovimus Per passionem Eius et Crucem Ad resurrecciones Gloriam Perducamur Pereudem Christum Dominum Nostrum Amén Pedimos la intercesión de nuestros santos patronos del ejército del Santo Rosario Santa Filomena Ruega por nosotros San Pío X Ruega por nosotros San Pío de Pietrelchina Ruega por nosotros San Miguel Arcángel Lucha y ruega por nosotros Y nuestra Capitana la Santísima Virgen María Ruega por nosotros Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Oración por las almas del purgatorio Padre Eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús En unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo Por todas las benditas ánimas del purgatorio Amén Señor Jesucristo Hijo del Padre Manda ahora tu espíritu sobre la tierra Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos Para que sean preservados de la corrupción de las calamidades y de la guerra Que la Señora de todos los pueblos que hundiera María sea nuestra abogada Amén Sancte Micael Arcángel Deféndenos sin prelio Contra necuitia Medicidias diaboli Esto presidium Imperet ili Deus Suplices de precamur Tuque princeps milici celestis Satana maliosque Espíritus maliños Cuidad perdición em animarum Per vagantur in mundo Divina virtute In infernum detrude Amén Y hemos finalizado el rezo del Santo Rosario en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes Que viva Cristo Rey Y que viva nuestra Santísima Madre María Que viva Amén Gracias por ver el video.